Pues avanzamos, avanzamos con de los temas, de los temas que ustedes ya conocen en el, metidos en el ámbito sonidero y gracias al apoyo del señor, del señor César Juárez y Sonido Fantasma Omarcito Rojas y Sonido Fania 97 lo han llegado a colocar en uno de los mejores éxitos de los mejores éxitos de la música sonidera en Puebla Esto suena, es con estilo y sabor, suena Se llama La Negra, La Negra Rony Velas, dice Goza, goza Saborcito, saborcito Chavos MX Oye, cómo suena Oye, oye Omarcito Rojas Producción es Scorpions Esto es tu cumbia Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevante a donde quiera Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Dice Dice ¡Esos tamborcitos! Suena rico Suena rico Suena rico Goza, goza Goza, goza Directamente desde Casita Para todos ustedes Amigos seguidores Fieles seguidores De Rochamo Cémez Con sabor a goza Bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Con una negra Rony Velas Con una negra Rony Velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Vaya cosa! ¡Y ahí te va! ¡Vaya! Para ti Para ti Los 7G Dice Con una negra Rony Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Que se levante la pollera De tu casa, escuchando la música directamente en vivo Somos los Chavos MX, avanzamos de este lado que tenemos Así es, reciban un saludo bien especialmente de Chavos MX Quédate en casa, recuerda, quédate en casa Ponte a bailar y seguimos disfrutando de la música de Chavos MX